Le damos a Jay, muy emocionada en la pista, está pasando un difícil momento, le mandamos todo el amor del mundo y mucha fuerza, lo acompañamos a la distancia y por supuesto no va a poder estar esta semana en el cantando y ya hay un reemplazo que es muy polémico. Muy polémico, yo quiero ver cómo se lo va a tomar parte del jurado. Sí, para mí hay uno que se mata, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué? Hay uno que directamente, para mí renuncia, te digo. Para mí busca un reemplazo, ¿eh? Sí, busca reemplazo de él, piden, hace lo que sea para faltar. Pero para, ¿por qué? ¿Qué sentís? No le va a dar la cara. Pensá que si escuchó a este reemplazo por alto parlante, imagínate ahí, tenerlo ahí. Ahí. Cara, cara. Cara, cara. Face to face, frente a frente. ¿Le dirá todas las cosas que dijo en su momento? Bueno, se damos una pregunta, para mí no se va a animar. Que las odia. Claro. Vamos a... Y cosas peores, ¿eh? Hubo cosas peores porque hubo un fuerte cruce y esas también fueron muy duras con él, metieron a Patricia en el medio. Pero hubo de todo, pasó de todo. Raro, ¿eh? Va a reemplazar a Jay Mamón. Ay, ya. Exclusivo. A ver, si me muestran el cartelito. A ver. En vivo. Les voy a contar que el reemplazo... Primicia. El reemplazo... El reemplazo de Jay Mamón. ¿Tenés una memoria, amiga? ¿Qué pasa? Yo no la conozco. Yo no la conozco. Ay, es muy joven, Lee. Te amo, te amo. Otro escándalo, ¿eh? Te amo. Yo no la conozco. Yo sí la conozco, la conozco muy bien. Tengo todos sus discos. Ahí está. Me hace todas sus canciones. Entonces... Perdón, ¿tiene un disco tiene? ¿Qué tal? Tengo todos sus discos, chiquita. Un disco sacó. ¿Qué te hace la que tiene la discografía completa? A seguirme. Ah, perdón. Todos los discos. Yo tengo todos los temas. Perdón, ¿tiene un disco o tiene un tema? Más o menos. Basta. Vamos a hacer un disco. La bomba tucumala. ¿Cuántos discos tiene? Vamos a arrancar de vuelta. Sí, arrancamos. Exclusivo. Listo. El reemplazo de Jay Mamón de esta semana... Primicia. ...es la señora Daniela Moni, integrante de las primas. Ahí está. Ahí viene. Ex-integrante. Ex-integrante. Mirá lo que es Daniela. No, tremendo. Ah, para, Temón. Temón. Conciéndeme que soy calor. Suspirame que soy amor. Se está por desmasar media villa. Llega tu pelo en una pompa de jabón. Chicos, me parece que la va a romper, ¿eh? Si hay alguien que la tiene clara en este ritmo carnaval carioca es Daniela. Así que va a estar reemplazando a Jay Mamón. ¿Cuándo canta? ¿Quién va a cantar? ¿Qué tema? Esta misma va a cantar. ¿Cómo que no? Ah, va a cantar. Canta mañana, canta mañana. ¿Resta carnaval carioca? Espero que no se olvide también. Sí, sí, sí. Pero es lo que dijo Tapar y versión más... Lo siento más lento. Es versión más lambada, pero entra dentro del carnaval carioca. Igual, escuchá. ¿Escuchá la canción? Es cuando el trencito está lleno a la estación. Ah. Y luego se va bajando. Escuchen. Previa, previa, atención. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a escuchar la canción y nos vamos a imaginar. A ver. Estamos en una fiesta, fiesta de fin de año. Está Martín con Flor bailando un costado. Está el chato, está Lululú. Vamos a ver si se pica tipo carnaval carioca. Ponlo más fuerte. A ver, estamos en la fiesta. Imagínense más remixada porque van a hacer una versión remix, ¿eh? ¿Me da? ¿Me da? ¿El que no puede caminar? El pedo que viene es para ti. Igual, perdón. Me da fin de fiesta. Yo estoy en la mesa dulce, me da el tema, ¿eh? No, no, este, ¿sabés qué? Es el típico tema para que la mujer se haga la linda. Porque es para bailar más lento. La mujer y todo. Yo también, querida. Yo voy a saber cómo te lo doy en esto. No, es verdad, es verdad. Es un tema para ir a buscar. ¿Qué hace Martín? Para tomar una copa. ¿Qué hace Martín? ¿Vas a buscar una copa en este tema? Me muero. No, es que sí. ¿En las cuándo 20-20? Seguridad, me retira en este personaje. Hola, ¿te hago la cara de media villa a todo esto? Yo, estás en mi fiesta, yo te echo. Yo también. Te retiro. Mirá, decí las primas o decí Daniela. Voy a presentarla. Sí. Reemplaza a Jay Mamón. Cartelito. Ahí está. Reemplaza a Jay Mamón la señora Daniela Mori. ¡Eva! Y la cara. La cara. La cara de Martín. La cara de Martín. Sienteme que soy calor. Suscríbeme que soy amor. Ahí está, Martín, ahí está. Ahí está la cara. Ay, la cara. Es un caro, me la quiero imaginar. Me gusta que Adabel, Adabel es la representante del carnaval cabrío que no es el mundo. Mira, esto está de fiesta. Me gusta la copa. Me gusta, pero bueno, prepárense entonces porque mañana llega Daniela a reemplazar a Jay Mamón y hay que ver la reacción del jurado que en su momento disparó contra las primas y a esta producción no se le ocurrió mejor idea que traer a una ex integrante de las primas. Así que mañana se pica. Se pica, se pica, se pica, o se pica. Así es. Bueno, ahora te quiero contar que próximamente en el interior de la provincia de Buenos Aires, en San Carlos de Bolívar, Centro Comercial La Perla. Más de 50 marcas, patios de comida, juegos electrónicos, un nuevo concepto está llegando para compartir con vos. Todo lo que buscas en un solo lugar, mira. Más de 50 marcas, patios de comida, centros de comida.